hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en un día más de pesca con señuelos y con camarones vivos voy a estar usando ese mac cristalmino de 105 también camarones vivos por allá está un amigo nuevo su nombre es pedro pedro manda un saludito ahí un saludito ahí está su nombre es pedro y por allá está también por allá está steven y ariel también por aquí amigos y La ciudad de la ciudad de Guadalajara vamos a ver hemos tirado un camarón vivo ahí amigos a ver qué pasa vamos a dejarlo a que baje ahí abajo está lleno de robalos ahí se ven ahí ahí salió el primer pero miren vamos a soltarlo recuerden que no nos podemos quedar con él vi que revuelve vamos a soltarlo ahí mismo se lo estamos tirando oh yeah that's a good snap mira steven tiene algo ahí vamos a ver nice don't don't let it go man we are keeping it today that's a good snap miren eso que hermosura de de cubereta es miren eso nice that's like 13 yeah dude just dump it in the cooler man all right got you thank you esa tiene como 13 amigos como dos y medio dos y medio amigos ahí está buenísima recuerden sé que la medida mínima es de 10 pulgadas camarón vivo ahí mismo le estamos tirando ariel viene con una guía también buenísima 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 ahí está amigos otra 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 ahí miren otra otra vamos a ayudarla vamos a medirla 11 y media recuerden que podemos quedarnos hasta 5 o sea hasta 5 por persona 11 y media también la mía y estoy pegado ahí el antico es lo que tienes que hacer abuelito la dejamos caer todo el mundo está pescando sin plomo déjalo que baje todo el mundo está pescando sin plomo amigos miren stevie coge un robalo miren stevie coge un robalo he got the snook snook para stevie wow déjalo 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 y aguanta duro la vara y ahí tenemos a los compañeros del spinning en la pelea si te lo sientes que te están llevando ojalá tenemos todo el spinning ah nice 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 one coge uno bueno amigos hey yep he's watching me here me está mirando he's watching me mire el delfín adelante el delfín estaba adelante amigos el robalito ahí está un robalito otro más el delfín vino enseguida a quererlo coger ahí está no quiere que nadie coja nada el delfín ahí está otro más vamos a soltarlo para acá lejos del delfín ahí está ahí me están picando amigos muy bueno muy bueno otro robalito ahí está esperame que los robalos están aquí jajaja 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 otro robalito tíralos para ahí ver sí ahora encontramos otro robalo ahí está con robalo estamos enganchando por la colita robarlo robarlo, ahí viene el de fin también, el de fin viene detrás, ahí están los de fin amigos cazando miren miren qué hermosura un robalito en snook ya, un robalito ahí está Steven de nuevo ahí tenemos otro una buena picada ahí está got it otro, otro, woohoo woohoo tú no has sacado todavía ninguno, ¿no? ok, ahí está ahí está otro estamos tirando realmente a unos 5 o 6 metros adelante, donde hace la bajada de las piedras hacia el canal ahí viene el de fin, ahí viene Steven de nuevo miren el de fin está ahí y el de fin está ahí amigos, esperándolo, ole, el de fin está mirando se lo falló y miren el de fin ahí mismo ahí viene Steven con otro nice, beautiful hay que soltar los amigos vamos a ver vamos a ver sí, esa está buena sí 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 esa tiene 10 mira, ahí tú quieres esa tiene 10 3 sí vamos a ver tiene 10 tiene 10 tiene las 10 10 hay 10 tiene 10 tiene 10 tiene 10 no bueno tengo una picada no no tienes algún? sí ahí Steven pegó uno Steven pegó uno Nice. Beautiful man. Beautiful. Wow Pedrito. Esa está buenísima Pedrito. Super. Mira la que mira más de 10. La regla está allí y para el culé para allá. Ahí está. He got it. He got it. He got it. Otro balito. Ahí está amigos. Ahí está. Dímelo Ariel. Yeah, I know. I know. Yeah, something got it. Nice. Nice one. Eso es una cubereta amigos. Look at the dolphin. Mira eso. Qué hermosura. La batería. Once y media amigos. Ahí está. Cuando le cierran la colita. Once y media. Ahora le toca a esta. Y la de Ariel. Se come o no se come. Vamos, ¿viva? No. Muy bien. No. Muy cerca. Muy cerca. Tenemos seis cubiertas. Miren el que acaba de sacar aquí. Steven. Chipe. Vamos a medirlo para ustedes. It has to be over 12. Tiene 13. Ahí tenemos. ¿Aquí está de quién? Tiene 13. Tiene 13. Miren Ariel. Y por fin se lo sacó. Ahí está. Súper bueno. Chipecito. Ya, de una. Big one. Big one. Después lo tapamos. A ver cuánto mide. Y mide tanto como... Dos y media. Trece. Trece. Trece pulgadas. Exacto. Miren. Ahí lo tiene. Súper. Bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video. No olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos.